Si no son lanzamientos, son promociones, pero todas las semanas con algo nuevo para compartir. Hola, ¿qué tal Roxana? Esta semana vamos a estar contando que Farmacia Petonal Junín se encuentra con un 50% de descuentos en productos seleccionados de la línea ROC. Por ejemplo, contanos algunos de esos productos. Tenemos distintas cremas anti-ace para todas las edades, como la Procorrexio, que son para pieles maduras, anti-arrugas e hidratantes. ¿Algún otro producto? Sí, tenemos la Multicorrection, que mejora la textura de la piel, unifica el tono y la línea de expresión. Dijiste que son varios los productos seleccionados. Danos uno o dos más. Bueno, tenemos la Comple Life, que es un efecto lifting, y la Hidramas, que es un hidratante para todo tipo de piel. Y como lo decimos todas las semanas, están ustedes las expertas para asesorar. Sí, así es. Le invitamos a que se acerque a nuestra sucursal Farmacia Petonal Junín, esquina Mendoza, para brindar un mejor asesoramiento.